Música Su médico podrá diagnosticarle si tiene EAP. Cuando vea al médico, comenzará con una historia clínica y un examen físico. También le preguntará acerca de sus síntomas y le tomará el pulso en las piernas. Su examen físico puede incluir algo llamado índice tobillo-brazo, ITV. Este examen, que no duele en absoluto y toma solo unos minutos, compara la presión arterial en la parte inferior de las piernas con la presión arterial en los brazos. Si su ITV es anormal, el médico puede recomendar pruebas adicionales. Estos pueden incluir ecografía duplex, que visualiza las arterias y venas con ondas sonoras y mide el flujo sanguíneo para indicar la presencia de una obstrucción. Tomografía computarizada o angiografía por tomografía computarizada. Esta prueba utiliza tecnología de rayos X y un tinte para crear imágenes de los vasos sanguíneos de las arterias del abdomen, la pelvis y las piernas. Angiografía para resonancia magnética o ARM. Esta prueba proporciona imágenes transversales como una tomografía computarizada, pero sin las radiografías. Y angiografía. Durante una angiografía, el médico inyectará un tinte de contraste en la arteria y tomará radiografías para poder ver el flujo sanguíneo en las arterias de las piernas. Esto ayuda a localizar cualquier obstrucción. Recuerde que la EAP a menudo no se diagnostica. Por lo tanto, si experimenta síntomas o tiene varios factores de riesgo, hable con su médico sobre la EAP. El diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden salvarle la pierna o la vida. Si tienes problemas con los pies o las piernas, pregúntale a tu médico acerca de la EAP. Y si tiene preguntas sobre condiciones de salud, me encantaría saber de usted. Comenta a continuación, suscríbete y únete a mí aquí la próxima vez para obtener respuestas en las que puedes confiar.